Hola amigos de YouTube, yo soy Bianca Belli y este es un nuevo video aquí en mi canal y si no te suscribiste, suscríbete ahora mismo, activa tu campanita y deja tu like, empecemos Bueno, yo sé que estaban esperando con mucha gente este video, pero tuve algunos problemas y yo en un anterior video se los había puesto en la cajita de descripción cuando ibas a tener este video pero no pude por cuestiones de estudios y cosas personales en sí y pues recién hoy día pude subir este video, Julia aquí les dejo la captura del día que se los dije que no cumplí soy muy responsable, lo sé, pero ahora lo vamos a hacer Estaba esperando este video de los retos de mis seguidores y ya no me da miedo porque en realidad estoy analizando esta cosa de los retos y yo dije, ok, lo voy a hacer tengo miedo, pero por mis seguidores hago todo y yo estuve analizando con mi mamá porque todo en realidad lo analizo con mi mamá hago un video y le digo, mamá, puedo hacer esto, mamá, puedo hacer otro y yo sé, mi mamá lleno de cosas entonces, mi mamá dijo, ok, así y después de que llegaron los retos, estuve analizándolo así como que, no pero, o sea, a mí me da miedo lo que me hayan retado pero lo que me molesta a mí en sí es que no sé si armaron un plan ustedes todos mis seguidores o no sé cómo lo habrán hecho en realidad pero varias veces me pareció como que, digamos, un reto y ese rato varias personas me decían el mismo reto te reto a tal, te reto a tal y la misma y la misma cosa como cinco veces y si entonces se han coordinado para que haga ese reto o no sé pero no se preocupen que aquí lo vamos a cumplir pero igual me tienen molesta con eso que pasó o sea, cada quien tenía su idea, no que tenían que copiarse o sea, todos participaron en la selección de cinco creo que cinco no participaron pero, la mayoría participó y eso es lo que me encanta a mí que la mayoría participado sé que me aman pero el problema es que todos hicieron lo mismo y eso a mí no me gustó nadita en serio, en realidad así que ahorita vamos a empezar empecemos entonces, que el primer reto que me retaron fue hacer el reto de la botella challenge que lo voy a hacer ahorita porque es algo fácil en el otro mundo en realidad y para eso conseguí una botella de agua es agua de la misma botella no puse agua hervida no puse agua del caño nada es la misma agua es el agua Sokosani y pues es el agua de la misma botella esta agua yo no la tomo en realidad la tomo mi mamita pero le sobró agua y en realidad ya no le iba a tomar creo y así que yo me la agarré y aquí estoy y en esta otra mes hacer con el líquido que quedó que hasta aquí quedó hasta el límite de aquí más o menos así que vamos bueno ya estamos aquí en el piso aquí está la botella y vamos a intentar saber en cuántos intentos nos sale esto así que primer intento no salió segundo nada tercer intento hay nada hoy que cólera vamos a seguir intentando a ver qué pasa bueno ya hice como mil intentos y creo que por la cantidad que estaba mínima de agua no funciona así que en el mismo agua en la misma agua que había le aumente más agua hervida y a ver qué pasa no sé qué número de intento es así que vamos a hacerlo así nomás ay nada qué cólera pensé que era más fácil y no se voltea mire el agua del límite está más o menos ahí y creo que sí se debería voltear decía que poniéndolo sal pero yo no le puse nada en realidad porque no lo veo necesario y bueno acabo de hacer el intento no sé qué número era el intento pero acaba de salir porque acá se acaba de parar y pues ya sé que no me van a creer pero vamos a intentar hasta que ustedes lo vean así que no sé no sale ay ay es mío ah llevamos dos minutos haciendo esto y no sale nada sí no pese la elabora ay no sale estoy haciendo mucha huya y no sé por qué sale mucha huya uy uy intentando hacer trucos ay no sale ay bueno creo que esta botella ya se cansó de hacer lo mismo y vamos a intentar otra vuelta bueno decidí hacerlo con la otra mano porque ya me cansé con una así que ay nada ay nada ay se paró se paró se paró se paró ya bueno aquí está antes pero ya le he parado dos veces ya no puedo hacerlo más bueno lo logré parar dos veces una que no capté pero la segunda que sí la capté y creo que nunca se iba a parar si no le agregaba agua y ya le agregí agua y después de esas ocasiones se paró creo no sé es la física no soy yo así que ya bueno bueno el segundo reto era de mi amiga Andrea una ex amiga que tenía en el colegio y que sigue haciendo mi amiga en realidad y pues ya no puede ser sopedido por cuestiones de privacidad pero yo me reto hacerle algo a mi hermano que era tirarle huevo y pues por lo que yo no lo puedo hacer porque esto lo estoy organizando con mi mamá en realidad porque yo le dije le pregunté en realidad porque era cuestión de que le preguntaron porque era algo muy muy malo creo muy breve y le dije y le dije a mamá me retojaron esto y me dijo no como ya te dirías o sea le trago por lo que no porque bueno mi hermano es algo sensible en sí él muy susceptible es o sea cuando alguien le hace algo otras personas se extrañan y le hacen algo no es susceptible si no se venga pero en caso de mi o de mi mamá es como que muy sensible y se podría poner a ayudar y aparte por privacidad del menor no puedo hacerlo porque él también no puede aparecer en las pantallas de aquí y mi mamá también me da la autorización estoy consciente que voy a decir para que prescriba uno de los videos pero no quiere así que vamos a seguir intentándolo pero apenas yo pueda hacer o se me ocurre algo para este seguir con esto pues yo lo voy a hacer así que no te preocupes el siguiente fue de mi amiga Shamira esta es mi amiga que tengo acá muy cerca de mí es mi mejor amiga acá está mi corazoncito la siento ay Shamira yo pensé que ella iba a hacer algo más sensible conmigo y iba a decir ay no sé Bianca no se baila o algo por ahí pero me dijo toma una cuchara de vinagre y para lo cual yo lo voy a cumplir pero cuando a ella le toque yo se lo voy a hacer también a mi Juanito porque ya no me voy a dejar así que vamos y acompáñame con este reto ay que bien bueno ya conseguí el vinagre y me y es en color este vino tinto porque si te da el vino blanco el vino blanco el vinagre blanco capaz si venga a pensar no le echo agua no como le echo agua eso sería un engaño así que traje este para que se notara y también traje la cucharita aquí aquí la tengo una cucharita y acá está porque no me está una cuchara supera o una cuchara grande porque me voy a intoxicar así que si me muero por favor ya mira me haces el favor de enterrarme en un cajón de oro porque por ti soy a morirme ojalá me muera entonces ahora esto va a demorar porque tiene un piquito más chiquito que yo bueno pues se va a hacer el vino porque me costaba llenar la cuchara y acá ya la llené no sé cómo se va a caer el aguita que tiene adentro no sé se va a caer se va a caer el agua así que no bueno pero sí la llené así que vamos a lo que está nos va voy a tomar agua el sabor del vinagre lo tengo aquí aquí pues está horriblemente asquerosa hasta la roma se tome harta o como de dos litros ya me tengo de agua lo tengo que y en verdad no me está gustando como estás haciendo esta cosa por tu culpa me voy a morir no sé que voy a tener un dolor de estómago creo siendo una sensación rara aquí y no se me quita como nada así que me siento súper mal no aguanto me voy a morir no sé la tengo aquí si me voy a morir no sé qué me va a dar ay Dios mío no bueno vamos con el siguiente reto a ver si se me pasa bueno alguien me retó no puedo decir su nombre lo siento ya por Dios producción grave como ya o sea digamos este como se llama oye ahorita que va a decir por su culpa ya mira lo siento aquí horrible ok nos tocó después alguien me retó a tomar una cuchara de azúcar de azúcar espero que me pase eso por lo menos con azúcar y bueno que esta persona que me retó a tomar no a comer una cuchara de azúcar es porque sabe muy bien que yo soy intolerante al azúcar no soy intolerante sino me hace daño el azúcar yo solamente para un café un café que me reparto le echo una cuchara de azúcar a la leche no le echo ni azúcar porque en realidad es mucha azúcar para mí y cuando yo tomo mucha azúcar me vuelvo loca está yo hago boom y mi hermano no sé yo con mi hermano me enloquezco todavía porque el azúcar me hace daño y me hace doler fuerte la cabeza pero así que yo fui a mi cocina y me traje azúcar azúcar como lo digan esa azúcar rubia lo traje en una bolsita porque mi hermano me dijo no vas a llevar el pote de azúcar arriba y te dije no vas a llevar el pote de azúcar no estoy cada quien tengo otra cuchara aquí ay no que feo se me quedó el vinagre aquí siento que si voy a comer esto encima del vinagre me voy a morir así que voy a coger una cuchara de azúcar no voy a sensación con una cuchara porque me puedo morir esa sí está llena esa sí se los puedo mostrar yo que yo la estoy con el azúcar que ya no tengo una azúcar o sea de azúcar así que ya y huele muy dulce y me hace daño ay no que feo ay no no podemos seguir con la siguiente cucharita no me hagas daño ya vamos sin resentimientos vamos contigo no me hagas daño no me hagas daño no me hagas daño vamos a chico ya me subió el azúcar no acabo de terminar de pasar ay que feo muy dulce y por tanto mi labio se quedó el azúcar así que ya el siguiente reto ay no por más que comía la cuchara de azúcar que ahorita no se me subió mucho a la cabeza pero se me subió un poco no se sale el sabor del vinagre de aquí es terrible no señor ese que quedó aquí el vinagre no nunca me vuelvo a hacer este video o sea olvídense de hacer otro video de retos porque si ustedes me lo piden así no se lo pueden hacer pero no me resto ay que maravilloso sigamos fuera de aquí estoy renegando ya bueno la siguiente fue naida 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 casi digo su apellido casi se me sale bueno naida naida ya sé que la minoría de mi grupo de amigos la conocí porque la mayoría no creo la mayoría así que ella me retó a cantar copines y copines si es una canción que creo que nadie se escucha si la conoces es que bien si no también yo tampoco la conocí hasta que la escuché es que tienen que tener la idea de que yo escucho una música como que y después me dicen eso se llama copines ay ya que bueno si yo estoy escuchando me gusta me gusta me gusta bueno me dicen he escuchado casi las copines que le mando no 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 escuchar así pero después yo voy a escucharla porque si si la escuché pero no me acuerdo su nombre pues y lo sabes entonces ay el olor del vinagre se quedó ay que asco ya de ahí nos tocaba de ahí nos tocaba hacer los copines de naida así que es una canción en inglés y la verdad yo estoy empezando recién a estudiar inglés y no creo que la quente bonito así que si ustedes creen que quente bonito que yo creo así empecemos con esto ya ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta ahí porque la canción dura 3 minutos, o sea, dura 2 minutos 57 y pues podemos exceder nuestro tiempo. Así que, sigamos con el siguiente reto. Este siguiente reto me lo retó alguien que pues, no lo voy a decir en nombre por privacidad pero... Bueno, esta persona me dijo Cúbrete toda la cara con cinta masking o cinta de embalaje En este caso yo conseguí esta cinta masking También tengo la cinta de embalaje Pero no sé dónde se quedó Y pues producción me dijo que con esta lo hiciera Para que sea mejor Así que Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, voy a sacar la cinta Ay, cómo se saca esto No sale Ay, Dios mío Aquí, ya está Y dice que nos vamos a embalar toda la cara Cubrir toda la cara con la cinta Pero primero para eso voy a amarrar estos Dos coliditos que me hice Así que vamos a empezar Espero que no se haga mal Así que así Esta cinta Yo les cojo Espero no volarme toda mi ceja Y la tengo que cubrir Después sacármela toda Después de haber cubierto todo Ay, Dios mío ¿Cómo se va a hacer esto? Mis ojos no los voy a cubrir Porque digo lo mis ojos Obviamente Lo que veo Entonces Aquí A ver ahí Y no creo que se que están mis cejas Así que bueno Ah, ya cuando veo Ah Oh, no Vamos a cubrir toda mi cara Con esta cinta Bueno, me asusto Porque Nunca la había hecho Así que Ay, Dios mío Este nunca la había hecho Así que Ay, Dios mío 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 Ajá Ajá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué feo es esto Qué feo es hacer esto Ya vamos Tres minutos Cubre Nosotros la última parte No puedo hablar mucho Ya está No cubrí toda la cara Como decía Así lo cubrí Porque si lo cubrí así Ya iba a ser más difícil Así que me lo puedo decir Vamos a ver un ratito Y ahorita volvemos Bueno Ya pasaron Diez minutos Y pues es hora de quitar esto Así que Vamos a ver De abajo De arriba Ay Ya se salió Ay, no, no No se va a salir Está bien Que se haya bajado Ah Y uno de otro Bueno Esta parte salió bien No se había salido nada Eh Bien, bien Está bien Salió bien aquí Ya que se salió Mi lápiz Había se salido Porque Bueno, es cinta ¿No? Oye, pero es cuando Le doy una película De algo Pero no me acuerdo De qué Es una gafa Me veo Uuuu Ajá 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 Mi cara queda roja Ajá Ajá Porque después de tanto Agar Pues va a quedar roja Obviamente Ajá Ajá Y está un poco irritado Porque Ay no sé Porque está irritado Pero no me voy a mostrar Como que resta Así Ajá 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 Algunos pelitos De mi ceja O de mis pestañas No sé si lo pueden lograr A ver Y Esto es lo que pasó Porque necesito en la cara Yo pensé que se me iba a salir Toda la ceja Y mi ceja sigue Bonitas Preciosas Y no sé Así que Esta fue la cinta Y esta es la otra cinta Bueno Eso fue todo Por hoy Yo soy Bia Cabelli Y por supuestamente No te olvides de suscribirte a mis redes sociales Que te las dejo aquí en pantalla Y también las encontrarás en la cajita de descripción De aquí abajo Porque estos fueron todos los retos que me mandaron Porque como se los dije Todos fueron repetidos Y eso no me hizo Una buena cara No me sacó Me se dudaron un poco Pero hice los que más me dijeron Porque obviamente ser todos No creo que se pueda Y a mí me dolió Porque ahora estoy en mi carita así Rojita Y no Ya bueno Así que sigue en mis redes sociales Y no te olvides de darle corazón A todos mis videos Y dime Que otro video quieres que suba Porque ya a mí se me acabaron las ideas Y pues Hasta un nuevo video Te espero Como siempre Aquí En Bia Cabelli Chao